Lo primero que haremos es acceder a la página de Twinning, que es Twinning.net, y lo que nos va a aparecer es esta página. Si os dais cuenta aparece en inglés, pero si queremos lo podemos poner en español si no es más cómodo. Si todavía no nos hemos dado de alta, lo ideal es utilizar justamente este enlace que tenemos aquí de inscripción. Si pulsasemos en él, pues deberíamos rellenar un formulario. Por ejemplo, yo lo voy a poner para uno que tengo yo creado, aunque luego ya pediré que lo elimine. Fijaros que os dice que os enviará a la dirección de correo que pongamos un enlace para confirmar que es correcto. Está claro que deberíamos marcar esto, y fijaros que en cuanto marcamos aquí, podríamos darle a enviar. Fijaros que me he equivocado, con lo cual habría que solamente poner letras y números. Me invento otra, y ahora al correo electrónico me ha llegado. Y ahora vamos a comprobar que en nuestro correo electrónico tenemos ese. En nuestro correo electrónico ya nos ha llegado un mensaje, y si os dais cuenta, hay que pulsar en este enlace para terminar el registro. Pulsamos, y aquí ya deberíamos rellenar la información del centro escolar, luego sobre nosotros, si tenemos preferencia para asociaciones con menú o de twinning, y por último la vista premiada de como quedaría todo lo que hemos rellenado, y confirmarlo. Lo ideal es que cuando cojáis, vamos a ver que aparece por aquí, fijaros que aquí tendríais el vuestro, este es mi centro escolar, este es mi centro escolar, ya dependiendo de vuestra elección. Bueno, pues una vez que tuviéramos hecho eso, y ya estando en la página principal, ya podríamos entrar con otro nombre de usuario y contraseña. Yo voy a entrar con el que yo tengo, y directamente vas a tener la opción de ir al escritorio o cerrar la sesión. Vamos a ir al escritorio. Aparece una nueva pestaña y este es el escritorio de twinning. Bueno, lo primero es que está dividido, si os dais cuenta, en una serie de pestañas arriba, que también tiene alguna serie de enlaces aquí adentro. Lo primero que podríamos hacer desde luego es modificar nuestro perfil. Aquí podría cambiar si tengo direcciones, ¿vale? El centro escolar, en el que estoy, las preferencias, si quiero asociarme o no quiero asociarme, la galería de fotos, ¿vale? Y por ejemplo, para cargar una foto, fijaros que os dice aquí que el tamaño máximo sea de 4 megas y si solamente lo podéis ver todo el mundo o solamente los miembros de e-twinning. Eso ya depende de vosotros. Vamos al perfil otra vez. Y si os dais cuenta, aquí tengo la primera actividad, aparte de quién soy yo, ¿vale? Tengo qué es lo que he estado haciendo, la última actividad, tengo mi diario donde yo voy publicando, ¿vale? Lo que a mí me interese, me interese, y por ejemplo, aquí tengo qué proyectos tengo, la sala de profesoría a la que estoy unido o he creado, y mis contactos. Lo importante de los contactos, por ejemplo, podríamos añadir un contacto buscando entre los socios que hay en la plataforma, por ejemplo, vamos a buscar aquí en España, de Ceuta, y vamos a poner que sea profesor, por ejemplo. Le daríamos a buscar, y fijaros que aquí aparecerían todos los que se hubieran puesto como profesores aquí en Ceuta. Si yo pulso aquí, enviar una propuesta de contacto a esta persona, ella va a recibir un mensaje y deberá admitir esa propuesta de contacto. Es algo así como ser amigos en Facebook. Hay que confirmarlo por un lado y por otro. Aquí fijaros que hay bastante gente y solamente conseguiríamos, pues, ir buscando lo que quisiéramos. Volvamos al perfil. Vamos a intentar acabar con todo lo que hay en el perfil. Si os dais cuenta, pues, aquí tengo para juntar un enlace o para juntar un fichero en mi diario, ¿vale? Y aquí tenemos las salas de profesores que más adelante las vamos a ver y los proyectos que también los podremos ver aquí arriba, ¿ve? Aquí tenemos proyectos y sala de profesores. Y aquí tenemos el correo, ¿vale? Para los mensajes que se envían a través de la plataforma. Por ejemplo, podríamos escribir un mensaje nuevo, y por eso es importante tener los contactos creados, porque si no, si os dais cuenta, no podríamos enviárselo, ¿vale? Bien, pues, esto sería lo que tenemos en nuestro perfil. Dentro de la opción de proyectos, pues, tendríamos los proyectos que ahora mismo tenemos abiertos, bien, o que están cerrados, o que están pendientes de aprobación. Y también podríamos crear un nuevo proyecto. En este caso no es necesario porque ya lo tenéis creado y yo más adelante os mostraré este que tenemos ahora mismo con el proyecto Comenius. Aparte también podríamos buscar, lo mismo que hemos buscado dos socios, pues también podríamos buscar proyectos de algún tipo de asignatura, por ejemplo, de matemáticas, en estadística, ¿vale? y nos va de igual idioma y demás, a ver si aparece algo. ¿Se dais cuenta? Bueno, pues aquí tenemos una serie de proyectos y, por ejemplo, la habitación de Fermat. Aquí tenéis, por ejemplo, un proyecto. Si os dais cuenta, aquí encima del proyecto está la opción de poner un mensaje, ¿vale? Para los socios en este, por ejemplo, aquí podríamos decir que nos gustaría participar y que nos permitieran agregarnos a este proyecto, ¿vale? Bueno, las opciones que aparecen aquí de modificar en el socio, cerrar proyecto, diario, todo esto lo explicaré más adelante porque voy a terminar con las opciones que tenéis aquí arriba. Bueno, lo de encontrar socios ya lo habéis visto cuando hemos estado haciendo los contactos. Con lo cual, lo ideal sería que todos los que estáis participando en el proyecto os hubierais dado de alta y todos estuvieseis añadidos en los contactos. Si os dais cuenta, siempre, ¿vale? En cada una de las ventanas que hay dentro, tenemos una opción de saber de qué va esto. Por ejemplo, dentro de encontrar socios vamos a coger solamente un socio. ¿Vale? Aquí tenemos este mismo. Esto de notificar es por si, por ejemplo, está mal, ¿vale? Es spam, o sea, no es un mensaje más apropiado y demás. Aquí podríamos responderle diciéndole que estábamos interesados, por ejemplo, y a esta persona, si quisiéramos, pues le podríamos poner bien un mensaje, bien intentar añadirlo a nuestro contacto. Lo mismo, él luego tiene que aceptar esta invitación para que podamos ser amigos. Como en Facebook es la única forma más rápida que os veo. Y tras encontrar los socios, pues, por ejemplo, podríamos irnos a la sala de profesores. Son sitios donde se discute, ¿vale? Para, como he dicho aquí, comentar algunos temas específicos durante un periodo de tiempo. Podríamos ver todas las salas que están disponibles. Podríamos entrar en la sala, por ejemplo, vamos a entrar en esta para que veáis lo que hay. ¿Vale? Y fijaros que en alguna, ¿vale? Debe ser notificado el propietario de la sala y que lo apruebe. Seguirá dependiendo de, ¿vale? Fijaros que aquí hay público, hay reservado, por ejemplo, una pública. Te dice que ya eres un miembro de esta sala y, por ejemplo, podrías ir a la sala. Que, por cierto, esta sala, la de Helpdesk, es justamente esta última opción que tenemos aquí. Que es justamente la sala de ayudas para preguntas que tengáis en concreto. Aquí también tenemos, por ejemplo, una sala de chat. Que os estoy enseñando el chat porque, este mismo herramienta también la tenéis dentro de TuneSpace y que más adelante veremos. Aquí, por ejemplo, en info tenemos cómo podemos trabajar en ella. Bien, volvamos a lo que estábamos explicando. Bueno, estábamos en la sala de profesores y, por ejemplo, aparte de la sala que ya está creada, obtengo mi sala, los que yo, que, por ejemplo, podría crear una nueva. ¿Ve? Aquí ahora mismo yo estoy apuntado en público, pero yo podría crear una sala nueva. Título, como yo quisiera, ¿vale? Una descripción, una imagen, ¿vale? Se abre en cuanto durante 15 días, las etiquetas que son palabras que describan la sala de profesores e idioma en comunicarse, ¿vale? Esto ya es ir probando. Tampoco es obligatorio. Y, por último, un recurso, ¿vale? Pues si, por ejemplo, tenemos algo creado, un documento que merezca la pena, una presentación, un documento de texto, una actividad con hot potatoes o algo así. Y creemos que merece la pena que otras personas lo puedan disfrutar, pues, por ejemplo, podríamos subirlo aquí. Aparte está, claro, hay gente que ya ha ido subiendo y, por ejemplo, en ver todo, podríamos ir viendo todo lo que la gente ha ido subiendo. Fijaros que hay unas cuantas páginas. En telecargar, podríamos cargar el recurso, asignarle una licencia a Creative Commons, describirlo, hacer una vista preliminar y luego, por último, terminar de subirlo. Y en gestionar, pues si tuviésemos algo subido, ¿vale? Pues podríamos modificarlo. Y con esto, prácticamente, hemos acabado lo que es el escritorio de Twin. Fijaros que aquí tenemos avisos. Que bueno, fijaros que alguna vez se vuelve loca la plataforma y te envía, pues, el mismo aviso unas cuantas veces. Si queréis podéis ver aquí todos los avisos. Son todas las notificaciones que yo he tenido en este caso. Es que podríamos ir borrando aquí. Y aquí, fijaros que a la derecha, tenemos Noticias de España, que es el Twinin.es que os ha enseñado Ana Pino, ¿vale? Ya que podríamos, pues, suscribirnos a las Noticias de España. Y aparte, aquí abajo, tenemos los recursos, que ya lo hemos visto. Tenemos a Sara Projeres, que también lo hemos visto, ¿vale? Y tenemos los grupos, ¿vale? Que son materias específicas o temas específicos en los cuales se va desarrollando. Por ejemplo, Ciencias Experimentales. Y, por ejemplo, podríamos intentar, utilizando el botón de Login, intentar perder permiso para entrar. Esta misma estructura es la que tiene más adelante el TwinSpace. Y aparte, también tenemos los encuentros didácticos, ¿vale? Que son reuniones online sobre algún tema muy en concreto. ¿Vale? Y aquí os va diciendo cuándo van apareciendo, de cuándo las fechas de comienzo y finalización. Y aparte, aquí arriba, cuando hay algún curso de Twinning, donde está esta opción, va a aparecer un mensajito diciendo que está abierta la preinscripción. Y, por tanto, es conveniente que tengáis en cuenta las fechas para poderos inscribir en ello. Y esto es lo que tiene el escritorio de TwinSpace. Ahora, vamos a pasar ya a lo que es el proyecto y pasar posteriormente a TwinSpace. En los proyectos que tengáis abiertos, siempre y cuando seáis profesores administradores y recálculo de profesor administrador, porque si no, no aparecen todas estas opciones. Fijaros que tenemos la opción de modificar, de añadir un socio, de cerrar el proyecto, el diario, ver el diario del proyecto, administrarlo y pasar al TwinSpace. En modificar, tenemos cómo se va a llamar el proyecto, una breve descripción, en qué tiempo se va a utilizar, la franja de edad, cuántos alumnos van a participar, las áreas, las herramientas, objetivos, resultados esperados. Y una galería de fotos, le podríamos ir poniendo las fotografías que nos merezcan la pena. Estas son las que luego aparecen aquí. Y es conveniente que rellenéis este apartado B en la descripción, porque más adelante en el TwinSpace se utiliza en la página principal. Podríamos añadir socio nuevo y para eso, la plataforma utiliza los contactos que tengamos. Podríamos seleccionar cualquiera y le daríamos a añadir socio. Eso ya dependiendo de cómo nosotros quisiéramos hacerlo. A partir de esta opción de añadir socio nuevo, podemos asignar el rol, la categoría de profesor administrador, que permitirá hacer prácticamente todo en TwinSpace. Luego está la categoría de profesor, que solamente puede participar en las actividades que creen los profesores administradores. Y luego hay tres categorías más. La de alumno administrador, la de alumno normal y corriente y la de visitante. Solamente puede ver lo que hay y se acabó. El alumno puede participar en las zonas previstas para ello. Y el alumno administrador puede crear, por ejemplo, una carpeta. Puede manejarse un poquito, no tanto como el profesor administrador, pero tiene una serie de recursos más que el alumno. Podríamos cerrar el proyecto, que no lo vamos a hacer, está claro. Y tenemos el diario del proyecto. Fijaros que os dais cuenta que aquí arriba aparece qué es lo que queremos hacer. Aquí en modificar, la descripción también se utiliza en este sitio. Por eso es conveniente tenerla bien rellena. Aquí tenemos una serie de entradas. Podríamos leer más, si es que tuviera un poquito más. Podríamos añadir un comentario y enviarlo. Y aquí se van archivando por fecha. Por ejemplo, en diciembre tenemos un par de entradas. Podríamos poner un mensaje o podríamos gestionarlo. Que esta misma opción es la que tenemos en administrar el diario del proyecto. Para que veáis. Fijaros, esta. Y esta es exactamente la misma opción. Bueno, pues qué podríamos hacer aquí. Para gestionar el diario del proyecto. Pues, volvemos a lo de siempre. A publicar un mensaje, ¿vale? Borrar, ver o modificar los comentarios y los artículos que ya se han publicado. Parámetros. ¿Cuál es nuestra dirección? ¿Cuántos van a aparecer? Si se aceptan los comentarios. Y cambiar la imagen del diario. La configuración, pues, o azul o rojo. No hay mucho que escoger, desde luego. Los comentarios. Podemos ver los comentarios que hay publicados. Y podremos borrarlos o publicarlos. Y por último, tenemos ver. Que veríamos cómo queda eso. Y cuando lo tengamos modificado, hay que publicar el diario. Porque tiene que regenerar todo el contenido del diario. Fijaros que aquí solamente arriba, ¿vale? Por curiosidad. Percibir el proyecto es exactamente esto lo que tenemos. No hay más. Bueno. Y por último. Y ya sería la opción que nos queda. Que es TuneSpace. Y que daría paso al sitio donde vamos a publicar nuestros contenidos y a trabajar. Y esto ya será el siguiente vídeo. Para pulsar en TuneSpace, pues, ahora nos quedamos aquí. Que es la página principal. Ya pues, la cosa es completamente isla. Y después, tenemos que grabar el hablar cada vez que se las más popularmente jimite esa. También ya estaré bien. Y ya hagamos la escena de Saltores. Pero si tenemos que grabar todo mi gusta. Y mi organizational. Y ya tienes que grabar todo. ур ajámen antes los akinía al 962. Él se daanderon hasta 276 . 물 vamos a llegar aquí.